De 6 a 40 salarios mínimos se puede multar a quienes tiren basura en las calles y es una autorización que ya fue acordada en sesión de Cabildo, indicó el secretario de Servicios a la Comunidad, Ignacio Santillana Soares del Real. Esta medida se debe al aumento de quejas que la ciudadanía pone en esta dirección. El departamento jurídico de esta secretaría tiene la facultad de sancionar una vez que quienes se quejan comprueben quiénes son las o los que contaminan tirando sus desechos orgánicos e inorgánicos y es que pese a que acuden inspectores a vigilar la zona quejada, esta medida parece no importar a las personas que tienen el mal hábito. Les pedimos a todos los vecinos que sufren del amontonamiento de residuos sólidos que les ponen en las esquinas que nos identifiquen, que nos identifiquen quiénes son los vecinos. Desafortunadamente nosotros no podemos estar en todas las esquinas y no podemos darnos cuenta. El secretario manifestó también que le dan seguimiento a las quejas y que para conocerlas pueden acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Ferrocarril número 110, Colonia Cinco Señores. Asimismo, invitó a la ciudadanía a no contaminar anteponiendo la salud de sus familiares y vecinos. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.